¡Cajamarca! 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 ¡Circo corazón! ¿Qué puedo ser? ¿Qué me amo más que ayer? ¿Qué puedo ser? ¿Qué me amo más que ayer? ¿Qué me siento en el lado? Olvidarte para siempre ¿Quieres saber poner tu corazón? ¿Qué pides el viento? ¿Qué pides el viento? Olvidarte para siempre ¿Quieres saber poner tu corazón? ¿Qué pides el viento? ¿Qué pides el viento? ¡Amigos! ¿Qué pides el viento por eso? ¡No puede olvidarte! ¿Por qué? ¡No puede estar dentro de mí! ¡No sabía! ¡Mirme! ¡Te amo! ¡Oh! Están rojas, Cassandra ¿Dónde están las mujeres? ¡Cajamarca! ¡Mujeres, manos arriba! ¡Mujeres, manos arriba! ¡Mujeres, manos arriba! ¡Mujeres, manos arriba! ¡Un grito a las mujeres! ¡Mujeres, manos arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! Yo no vivo otra decisión, que me ayudo por un amor ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¿Y cómo se llama Turuma? ¡Tú, tú! ¡Soy tigreto! ¡Soy tigreto! ¡Desde Cajamarca! ¡En vivo! A ver, a ver, a ver ¡Estamos transmitiendo en vivo a través de esta página! ¡Esta mano! ¡Todo, todo, todo! ¡Estamos por acá! ¡Una toma, una toma! ¡Un paneo total! ¡A todo el mundo y vemos que la marca la marca la hace! ¡Ven, venga la mano! ¡Van arriba, van arriba, van arriba! ¿Cómo se llama la ciudad salida de Perú? ¿Cómo se llama? ¡Una bulla Cajamarca! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos! ¡Y con la cumbia, con el sabor de tu grupo! ¡Unos sentimientos! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Cuáles! ¡Cuáles, cuáles, 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 cuáles! ¡Así! ¡Ay! ¡Milagritos! ¡Milagros Herrera! ¡Milagros Herrera! Ay carcero, por favor, entrega esta carta Ay carcero, por favor, y viene que no recuerda Ay carcero, por favor, entrega esta carta Ay carcero, por favor, y viene que yo no quiero Ay carcero, llévate ese corte y dime mi amor Que yo lo sigo queriendo Unos sentimientos Ay carcero Para la gente a Trujillo Para acercar a Otabuti Ay a Trujillo Ay carcero, por favor, entrega esta carta Ay carcero, por favor, y viene que lo recuerda Ay carcero, por favor, entrega esta carta Ay carcero, por favor, señor Y dice que yo no quiero Y manos, manos arriba Mano, mano, se ría Y ahora yo quiero preguntar ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está el soltero? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? Entonces, ¡quería! ¡La soltería! ¡Ajá! ¡Oye, siempre! ¡Sabón! Yo quiero escuchar ¿Dónde está la chica soltera? ¡Ajá! 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 Gracias a Dios Soy soltera, mi vida Soy soltera Gracias a Dios Soy soltera, mi vida Soy soltera Crece en todo En la ciudad o no Cierto y tomo Antes por tu culpa Tengo la que yo tomo Siempre con uno Es por tu culpa ¡Botita, botita, botita! ¡Fuertecita, fuertecita, fuertecita! ¡Fuero! Soy solterita, vivo feliz Soy solterita, no pido más Soy solterita, vivo feliz Soy solterita, no pido más ¡Fuero! 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 De aquí para allá Marabrisa, dime Marabrisa Marabrisa Tumba la casa Tumba la casa mami Gracias a Dios Soy soltera Mi vida soy soltera Gracias a Dios Soy soltera Mi vida soy soltera Que te importa Si yo pongo Siempre tomándome Por tu culpa Que te importa Si yo pongo Siempre tomándome Por tu culpa A vueltina Fuertecita Fuertecita Moviendo la cintura Moviendo la cadena Soy solterita Vivo feliz Soy solterita No pido más Soy solterita Vivo feliz Soy solterita No pido más Hey tú chicas solteras Vive la vida Y no dejes que la vida se viva Soy solterita Vivo feliz Soy solterita Vivo feliz Soy solterita Vivo feliz Soy solterita Vivo feliz No pido más Tres Sí Con esa piedra Cubcho Los容 lentamente ngo Usando la cadena Una bocita Una bocita Una bocita Una bocita La chingada Sesys Dese, 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 así, 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 ajá, sabor, y la gente sigue llegando. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Puedo caer. ¡Puedo caer! ¡Qué raro! Puedo caer. ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡¿Dónde está tu cervecita? ¡Cuanta gente está tomando de felicidad? ¡Demuestren como toma la gente de Cajamarca! ¡Cómo es el ierte la gente de Cajamarca, claro! ¡Arriba la cervecita! Vamos a heridar por todos ustedes! Brindemos por todos ustedes, brindemos por nuestra patria, por nuestro Perú hermoso Por nuestro Perú querido Claro que sí, estamos celebrando la fiesta de nuestra linda tierra En el hermoso Perú, de la cual nos sentimos muy orgullosos ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva Cajamarca! ¿Dónde están los hinchas de puro sentimiento? ¡Viva! 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 ¡Viva todo el mundo! ¡Viva! ¡Viva! Atención a partir de estos momentos, ya están pasando por sus lugares Los únicos autorizados Ofreciendo los compactos originales de puro sentimiento ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Señora! ¡Señor! ¡Viva el Perú! 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 ¡Es sorpresa! ¡Viva el Perú! Si se ha marchado, parece buscarla No se ha cansado y se pone envidia Soy su cariño, sin compromiso Es su cariño, sin compromiso ¡Voy más! 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 ¡Sí! ¡Voy más! ¡Voy más! ¡Voy más! ¡Voy más! ¡Arriba chelitas! ¡Eso, qué rico! ¡Cacamarga! ¡Para la gente de Lima! ¡Cacamarga! ¡Para la gente de Lima! 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 ¡Para la gente de Lima ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 Y hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada Y hace ya un tiempo que yo busco a mi destino Ese amor que era puro por traicionar lo has perdido Tu presión se acabó, ya no juegas con el amor Por amar otro corazón, de dos vidas desacoyó Tu presión se acabó, ya no juegas con el amor Por amar otro corazón, de dos vidas desacoyó Y ya no vuelvas a buscarte porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste Ya no vuelvas a buscarte porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste Tu presión se acabó, ya no juegas con el amor Por amar otro corazón, de dos vidas desacoyó Tu presión se acabó, ya no juegas con el amor Por amar otro corazón, de dos vidas desacoyó Contestinos se cansaron Se cansaron Se cansaron Yo creo que sí Yo qué sé, viste Se cansaron, sí o no Contestá la manchita y no se canse de bailar una huya Eso, qué bonito señores Seguimos invitando al público para que puedan adquirir Sus compactos de puro sentimientos Así es, por aquí las chicas lo tienen Se está llevando un producto realmente novedoso Sin duda Chicas se van a divertir con los videos Las mejores presentaciones de puro están ahí Claro que sí Las mejores presentaciones de grupo favorito En todo el Perú Y así, hay algo adicional señores Está en calidad 4K O sea, a la vanguardia de la tecnología Sin duda Lleve ya su compacto original de puro sentimiento A sanaprecios Súper cómodos ¿Quiénes no tienen todavía su compacto original de puro sentimiento? Levanten la mano la gente que no tiene su compacto Las manos arriba Por ahí ya vayan chicos, por favor Chicos, ¿dónde están? Hormiguita, patrito, ¿dónde están? Vayan, vayan al fondo El público quiere disfrutar también En casita La mejor cumbia de puro sentimiento